este sábado queridos amigos nos vemos una vez más en perros de la guarda vamos a descubrir una conexión muy especial que los perros son capaces de llevar a cabo ya no sólo con seres humanos o con otros perros sino con especies inimaginables vamos a descubrir todo esto con historias reales asombrosas que nos van a dejar bocabiertos y vamos también de alguna manera a homenajear a una persona muy especial cuyo testimonio es desgarrador y es un testimonio relacionado directamente con los perros es asombroso nos va a dejar indiferentes os lo aseguro yo me he quedado impactado y vosotros también cuando lo veáis os espero